La gobernación del Caquetá, en cabeza del doctor Álvaro Pacheco Álvarez, la primera dama, la doctora Gilma Díaz de Pacheco, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud Departamental del Caquetá, dio inicio el día de hoy a las 8 de la mañana en la plazoleta de la Gobernación, a la apertura y lanzamiento de la campaña para la prevención de lesiones por pólvora y balas perdidas bajo el lema, pongo mi huella para que en el Caquetá no queden huellas, prende la fiesta sin pólvora y sin balas perdidas. Los diferentes asistentes al evento las maron sobre un banner, el cual tenía el croquis del departamento del Caquetá, su huella, como compromiso con la salud principalmente de niños, niñas y adolescentes quienes son, quienes resultan más afectados por este tipo de artefactos explosivos. ¿Esta campaña en qué consiste Patricia? Bueno, consiste en que todos los caqueteños nos concienticemos en la no compra, manipulación especialmente de este tipo de artefactos que causan lesiones, recordemos que algo que nosotros consideramos como algo ingenuo o que de pronto no tiene mucho peligro como son las llamadas chispitas mariposas, pueden encender la ropa de los niños y causar quemaduras, asimismo causan lesiones oculares. Entonces el llamado es para que todos los padres de familia se concienticen y en estas épocas decembrinas e inicio de año nuevo, digamos, no a la pólvora. ¿También para las personas que manipulan armas de fuego? Esta sí, no queremos, o sea, queremos terminar la vigilancia intensifica de lesiones por pólvora, la cual inició desde la pólvora y, bueno, balas perdidas, la cual inició desde el primero de enero y va hasta el trece de diciembre sin heridos, sin lesionados por pólvora, sin muertes ocasionadas por estos elementos. Patricia, o sea que la recomendación para los padres de familia y especial para los menores es que no manipulan la pólvora en esta temporada decembrina. Así es, un llamado especial para que no paquemos la alegría porque detrás de este tipo de artefactos o de efectos luminosos, podríamos llamarlo así, se esconde el drama de muchas personas. Tal es el caso de que en Colombia, para la vigilancia intensificada del 2016, se notificaron 879 casos de lesionados por pólvora y este año, a la fecha, o sea, a corte 7 de diciembre, 6 de la mañana, ya tenemos 48 lesionados, de los cuales 22 son menores de edad. ¿Estas cifras dónde son? Estas cifras son las que otorga el Instituto Nacional de Salud a través de la vigilancia intensificada que se está realizando en todas las entidades territoriales. ¿Tenemos conocimientos de cuántas personas van quemadas en los 16 municipios del Departamento de Caquetá hasta el momento, en esta fecha de desembrina? Hasta el momento vamos invictos, cero lesionados y esperamos terminar la vigilancia con esta misma cifra. Muchas gracias a Patricia Villamil, quien es funcionaria de la Secretaría de Salud del Departamento de Caquetá y da a conocer sobre esta campaña, Pongo mi huella para que en el Caquetá no quede huella. Soy yo, Martín, informando para Caquetá Noticias. Viva enterada lo que pasa en nuestra región. Que esta época del año sea para compartir armonía, regalar abrazos, entregar felicidad, conceder prosperidad, que la paz y el amor vivan sus corazones y que sea un año nuevo lleno de esperanzas y sueños hechos realidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo son los deseos de la empresa de servicios de Florencia Cervav, agua, valiosa como la vida.